Ni 2018 ni 2021. Este 2024 ha sido el año electoral más violento en México. A través de una revisión hemerográfica, la Ibero Puebla registró numerosos atentados en los que perdieron la vida candidatos, precandidatos y aspirantes a algún puesto de elección popular en el periodo de junio de 2023 a junio de 2024. Las causas de estos crímenes son diversas. Sin embargo, hubo tres hallazgos importantes. Según la investigadora del Programa de Seguridad de México Evalúa, Céline González-Shon, esto se debe a la falta de mecanismos de protección gubernamental. La mayoría de estos ataques sucede a nivel municipal. Ocho de cada diez víctimas trabajan a nivel municipal, ya sea siendo candidatos o candidatas electas o ya sea trabajando en la administración pública local. Y esto creo que nos dice mucho sobre cómo los grupos de crimen organizados buscan influir en la célula más básica de la democracia, que es el ayuntamiento. La gran parte de los ataques registrados fueron directos, es decir, iban dirigidos a una sola persona. El resto de los casos presentaron actos como la privación de la libertad. Los meses con mayor incidencia de crímenes corresponden, respectivamente, a los cierres de precampaña e inicio de campaña. Lee el reportaje en iberopuebla.mx